Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de Aperturitas Ya sabéis que me gustan las cartas y siempre que puedo os traigo sobrecitos Hoy otros 7 Y nada, vamos al lío Vamos al lío Hoy tiene que salir algo Tiene que salir algo Hoy tiene que salir algo Sale un código Ahí lo tenéis Y 1, 2, 3, 4 Energía Espinda Poción Hypno Grimer de Alola Rowlet Drowsy Cutiflee Skarmory Percy Andarola Reverse Y carta rara Cloystein Con el Headlock Que ya lo podrán poner en español Nada, primer sobre Nada Vamos con el segundo Vamos con el segundo Código Enfócate Ahí está Y 1, 2, 3, 4 Energía Energía Metapod Torracat Energía Arcoiris Meowth de Alola Piggyback Eevee Eevee Psyduck Psyduck Spearow Bewea Reverse Wow Un ocido de peluche Y carta rara Enfócate A ver Ahí Carta rara Tocosabec Holográfico Bueno Está chulo Poga tóxica Y carta tóxica Me quedo con el video Vea Tercer sobre Solgaleo Código Ahí está En la 29 Dejo los que lo voy a hacer 1, 2, 3, 4 Enfocado Ahí está Energía Córsola Recuperación de energía Stiny Sandil Snubbull Fearow Grabbing Spearow Poliwrath Reverse No sé si lo tenía o no Ya Lo duro Puño en espiral Cortante Me parece que es Ah no Es ahí Es pabila Y tanto que pabila Y como Carta rara Tucanón Conecaboz Típico cañón Qué chulo El poliwrath Siguiente Primarina El mito de primarina Vamos a lezar Tás buenas Ya ya Eso lo sabemos todos Código Otro 99 Esto es una señal 1, 2, 3, 4 Energía Voldor Grambull Captura Pokémon Fearow Grabbing Drowsy Rocky Balboa Sandy Caterpie Y carta rara Y carta rara Big weird Claro que sí Claro que sí Me gustan los peluchitos Abrazo de oso Y fuerza bruta Me encanta Me encanta Big weird Bueno yo en competitivo Lo uso mucho No puedo decir que Que tengo manía Bueno no tengo manía Vuelvo a ver en total Pero vamos Que un toyo Código Ahí está Y 1, 2, 3, 4 Energía Torracat Interruptor de energía Trumbrake Makubita Chinchou Carbaña Togedemaru Pikipek Yordak Reverse Y Maskerain Maskería yo Una carta buena Pero me salió Maskerain Bueno Penúltimo sobra del día Decido Se tiene que venir aquí Se tiene que venir aquí Código 1, 2, 3, 4 Uy 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 Energía Energía Brión Percian Percian de Arola Cambio Zubat Poplio Togedemaru Togedemaru Salde Makubita Poplio Poblio Reverse Y carta rara ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Espeon GX Full Art Full Art Con Psico Rayo Psíquico Dividir Dividir GX 200 DPS Una carta muy chula Muy chula Ve, ya sabía yo que se iba a venir Venga Primarina Remátalo con tu mito Es tu oportunidad De limpiar tu imagen Aprovechala Código Pam, 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 pam Y bueno, vamos con el último Un, dos, tres, cuatro Energía Boldor Golpecabeza Lanzamiento de Roca Cambio Percian de Lola Con Mofa Y quebrantar Que me lisio Dupider con Burbuja Mi Aux de Lola Golpefuria Grouli con Derribo Mi amigo Roggenrola Con Antiaéreo Cosmog Concentración De Polo Masquerain Con Estoicismo Reverse Y la última carta rara del día Es Ve, ya decía yo que tenía que ir Que salí de este Porque no salía el tío Crocodil Holográfico Si es que me salía una pasada De Sandil De Crocorop Pero Crocodil Falsa acusación Y colmillo De Obsidiana Mira el diseño Un cocodrilo Para terminar Bueno, no está mal Buena apertura Buena apertura Repasamos Masquerain Reverse Focatín Cómo me putea esta cámara Crocodile Holográfico Poplio Reverse Espean Fular GX Fular Jolduk Reverse Masquerain Caterpie Reverse Mi amigo Vigüya Poliward Poligrath Siempre me he eliseado Al pronunciar este Conmigo Reverse Tucanon Vigüya Reverse Mi peluchito Toxapec Holo Holo A ver si se mira bien Ahí está Persia Andarola Reverse Y Cloister Con su Headlock Y nada gente Esto es todo por hoy Y nos vemos En el siguiente video Adios